Con una historia que se repite mucho en los últimos días. Detonan un cajero automático en Maipú. Nico, tú nos tienes los detalles, ¿cómo estás? Hola, Nico. Hola, Robert. Hola, Cari. ¿Cómo están? Imagen en vivo les mostramos de lo que ya está acá haciendo carabineros respecto de este delito que se registra poquito antes de las seis de la madrugada en este supermercado mayorista ubicado aquí en la caletera de Américo Vespucio casi al llegar a Avenida Pedro Aguirre Cerda. Esto en el límite de la comuna de Maipú y Cerrillos donde por ahora se habla de tres vehículos que logran ingresar al sector de los estacionamientos de este supermercado aparentemente utilizando uno de estos vehículos logran romper una de las cortinas metálicas y ahí acceder al sector del cajero automático y utilizando por ahora todo lo que indica la saturación por gas como método para poder generar esta explosión se habría vulnerado finalmente este cajero automático en un delito que por ahora la información preliminar que nos indican estaría en calidad de frustrado. Está todavía Carabineros recabando más información al interior en un par de minutos nos darán más antecedentes pero esto tuvo una planificación bastante profunda porque aparte de lo que ustedes ven en imagen acá mismo en la propia caletera los sujetos dejan cruzado un vehículo que presumimos utilizó para cometer el ilícito que es el que ven ahora en las imágenes de nuestro camarógrafo José Ríos este vehículo aparentemente tuvo participación en el hecho no solo dejándolo aquí atravesado para dificultar un poco la llegada de las autoridades de la policía en este caso sino que aparentemente los daños que podría tener este vehículo se pueden atribuir también a los daños que presenta una de las cortinas metálicas todo esto por supuesto preliminarmente hablando pero podría tener relación ese hecho lo otro es que también los sujetos habrían dejado estos elementos metálicos conocidos como miguelitos en plena caletera y también en la autopista precisamente para lo mismo para poder dificultar la llegada de Carabineros oportunamente al lugar y eso generó que por ejemplo un bus del transporte público tuviera daños hubiera un neumático pinchado e incluso uno de los vehículos policiales con los que llegó en primera instancia también parte de los efectivos de Carabineros en uno de los autos fiscales que ellos tienen de acuerdo a las unidades especializadas que se dedican a investigar de manera flagrante digamos este tipo de delitos que ustedes decían lamentablemente pareciera estar siendo recurrente en los últimos días impresionante como ha aumentado este delito en los últimos días creo que todo todo su origen en el famoso robo a un cajero automático en Meix cuando finalmente eso termina en un devastador incendio que arrasó con toda una cuadra ahí se empezó a correr creo yo este rumor de que varios cajeros no tenían el famoso entintado de billetes que era justamente la medida disuasiva que había llevado a que disminuyera este tipo de actos en nuestro país al saber los delincuentes que los billetes terminaron entintados y que no iban a poder servir después para poder usarlos muchos desistían de este tipo de delitos pero ahora se dieron cuenta que muchos de estos cajeros no tienen este sistema y hemos visto como esto ha aumentado en los últimos días que está trabajando carabineros ahí en el sector me da la impresión que todavía no entraron al lugar mismo a hacer las pericias correspondientes ¿no? Sí, no Robert sí, carabineros está acá hace un buen rato de hecho recién mostramos en la imagen de nuestro camarógrafo hacia el interior del estacionamiento donde ahí de hecho están hablando los más altos mandos que están aquí presentes se trata de un mayor y un coronel si no me equivoco quienes están recabando los últimos antecedentes porque momentos antes de que fuéramos al aire Robert se nos acercó carabineros para comentarnos que iban a recabar un par de antecedentes más para poder entregarnos alguna declaración más oficial respecto de lo que se sabe hasta el momento por ahora solo lo que ha trascendido es que hay importantes daños hay vehículos que han terminado afectados por estos miguelitos que lanzaron los sujetos en plena caletera pero que también el delito estaría en calidad de frustrado eso es por ahora lo que se nos señala hay que ver en qué circunstancias se considera frustrado porque por ahora incluso en la imagen que se logra apreciar se ven estos pseudo balones de gas que presumimos también a través de esas mangueras habrían realizado este método conocido como lo que es la saturación por gas ¿Nico? ¿Hay declaraciones? ¿Hay personas que dieron cuenta de esto? Sí, Cari Solamente una pregunta corta ¿Se sabe si este cajero pertenecía al Banco de Chile también? Porque ayer en el que detonaron en Colina en Pirque ya uno pierde la comuna porque todos los días se registra una detonación distinta la de ayer fue en Pirque ahí nuevamente se cumplía este denominador común del cajero del Banco de Chile cuando vemos que va a hablar Carabineros ¿No? Sí, efectivamente está el comandante Teniente Coronel Ríos que nos va a entregar declaraciones acá respecto de este hecho estamos acá tratando de posicionarnos todos los medios que estamos expectantes ante estas declaraciones Comandante bueno ¿Qué nos puede comentar respecto de este hecho? Bueno durante horas de la mañana se recibe un comunicado a través de la central de comunicaciones de un fuerte estruendo que habría ocurrido aquí en el supermercado donde con la primera información que se pudo obtener habrían involucrado dos vehículos en el cual habrían ingresado individuos y avarentemente por la saturación de gas habrían hecho explosar el cajero automático que está en el interior del supermercado la primera información es que no se logra apreciar directamente la sustracción de las gavetas en el interior del cajero se encuentran dispuestos especializados a través de la fiscalía quien podrá determinar con mayor certeza digamos el efecto de esta explosión Comandante respecto de este vehículo que vemos acá presumimos aparte que lo dejaron atravesado en plena caletera se utilizó también para poder vulnerar el acceso de este lugar ¿no? Si eso es correcto este vehículo es uno de los que está involucrado se está verificando por el entorno grabaciones que existen donde habría un segundo vehículo en el cual habrían huido los individuos ¿hay alguna noción de cuántos sujetos participan de este hecho? No, esa parte se está todavía verificando no está en función clara de cuántos sujetos habrían ya que está viendo información que haya de alrededor ¿qué tipo de daños tiene este supermercado? Hasta el momento se apresan daños en el sector del cajero principalmente verificando también el entorno si hubiese algún otro daño de algún vecino que está colindante al supermercado Hay vehículos afectados también ¿no? ¿Perdón? Vehículos afectados entendemos por el mecanismo que utilizaron los sujetos en el escape Bueno, hasta el minuto se está levantando mayor información ya, en función de que no está todavía confirmada si hay arrojos de miguelitos alrededor ya, también verificando si hay daño a otro tipo de vehículos que circulan por el lugar ¿Cuántas personas participaron del delito? ¿Perdón? ¿Cuántas personas participaron del delito? No, todavía no se está verificando esa información Todavía no hay información que esté confirmada Comandante, se declara frustrado el delito porque no logran acceder al lugar de las gavetas del cajero pese a que sí generan esta explosión ¿no? Bueno, por eso hay que verificar bien ahora con los vehículos periciales respecto a los daños efectivos que hay alrededor por el minuto se prevé que son daños ya, producto de esta explosión Comandante Había una persecución no sé si hay resultados respecto al seguimiento de estos posibles sospechosos de este robo No, no hay persecución de este hecho Sí hay información de los vehículos que hubo en este lugar que salieron de acá, digamos en el video se está todavía haciendo una prueba que el alrededor es con el helicóptero a fin de verificar mayor información Bueno, escuchábamos ahí las declaraciones del comandante Ríos dando cuenta de la primera información que hay respecto de este robo a un cajero automático en calidad de frustrado lo explicaban recién hay diligencias en curso que pretenden aclarar por supuesto por qué se considera frustrado este robo por ahora lo que señala Carabineros es que hay por supuesto un operativo en curso no tanto solamente para determinar lo que ocurre acá sino que también para poder dar alcance a estos sujetos que participan en este hecho donde por ahora se señala son dos vehículos los que participan sí o sí que este que estaba aquí atravesado que les mostrábamos en imagen y uno más que por supuesto ya está siendo ampliamente buscado por Carabineros así que nos vamos a quedar bien pendientes a la información de este caso claro que sí en un ratito volvemos contigo para ver si hay más novedades hay un intenso operativo también de las policías para dar con el paradero de estos delincuentes que una vez más detonan un cajero automático el robo estaría en calidad de frustrado pero sin duda es preocupante el aumento de este tipo de delitos durante las últimas semanas en nuestro país gracias Nico vamos a esta hora a